El mejor sistema que nunca se ha devido. El capitalismo es el mejor sistema que nunca se ha devido. Cuando hablamos de injerencia e intervención, se suele pensar en bombardeos y acciones de guerra. Sin embargo, hay una forma de invasión mucho menos ruidosa que las bombas, pero implacable en sus efectos al esclavizar a los países más débiles a través de sofisticados mecanismos financieros y comerciales. Al abrir mercados a Estados Unidos, habrá más inversiones. Uno de los mecanismos de injerencia empleados por la potencia del norte a lo largo de la historia para devorar la economía de los más débiles son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son algo similar a lo que haría el león cuando reúne a los animales de la selva para comunicarles que van a ser devorados, eso sí, siempre de manera muy respetuosa con los tratados internacionales y la democracia formal. Cuando nadie apostaba por Chile, finalmente se firmó el TLC con Estados Unidos. Cuando los TLC se ponen en marcha las invasiones militares, el financiamiento de grupos paramilitares internos, incluso los magnicidios, que han sido las estructuras de intervención tradicionales de Estados Unidos en América Latina, no tenían ya mucho espacio. Es el momento entonces de conseguir los mismos efectos, pero de una manera, le digo, formalmente más amable. Nuestros domésticos, medicinas y alimentos ingresarán sin aranceles, lo que abaratará sus costos. Un mundo sin fronteras. Hoy entra en vigencia oficialmente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Todo país requiere de exportar, de colocar sus exportaciones en diferentes partes del mundo. Y eso significa garantizar ingresos de divisas a su economía por concepto de exportaciones. Los tratados de libre comercio son acuerdos a que llegan los países, como en dos aspectos esenciales, uno sobre el comercio y otro sobre la inversión. Son una receta que permite la liberalización de la economía en un área determinada. En el caso del comercio, lo que hacen los tratados es darle facilidades, es decir, a las empresas de los países para que se vendan productos. Esas facilidades consisten en quitar los impuestos, sobre todo los impuestos de agua. Desde las pequeñas empresas hasta los agricultores les dará acceso a los grandes mercados del mundo. Habrá más productos estadounidenses en su país. Se beneficiarán de más opciones y mejores precios. En los tratados de libre comercio bilaterales se está hablando de minimizar los aranceles, eliminar las medidas de protección a la industria nacional. Se está hablando de abrir los mercados internos a las importaciones de productos agrícolas. Es decir, un empresario de Estados Unidos, en el marco de un TLC con un país de Centroamérica, puede vender su producción en Centroamérica sin pagar el impuesto de aduana. Lo mismo los exportadores de Centroamérica en Estados Unidos. Eso se supone que es una facilidad, porque el arancel dificulta el comercio porque encarece el producto que viene de fuera. Pues las nuevas reglas de juego con libre acceso a su mercado permitirán mayores ganancias para los productores y empresarios. Por eso se llama libre comercio, porque no debe haber paredes, no debe haber muros de contención, sino que los productos deben pasar libremente, como podríamos decir, un comercio de preferencia, porque todo pasa y todo sale. Entonces ese es un primer aspecto del tratado, facilitar ese comercio. Y el otro es darle facilidades a las empresas para que inviertan en otro país. Por ejemplo, una empresa de Estados Unidos puede ir a Chile, como hay un TLC entre Estados Unidos y Chile, y hacerle oferta al gobierno. Cuando el gobierno va a hacer compras, los ministerios van a hacer compras. No se pueden reservar a empresas chilenas, sino que participan en las licitaciones. También un empresario de Estados Unidos puede ir y llevar su materia prima a Chile, desde Estados Unidos a Chile, si va a producir un bien. Por ejemplo, calzado. El gobierno de Chile no le puede exigir que sea materia prima chilena. Tiene derecho a llevarse toda la ganancia. El gobierno de Chile no le puede impedir que la ganancia que tenga en la moneda chilena la reinvierta en el país, sino que puede agarrar toda la ganancia, convertirla en dólares y llevárselo. La mayoría de los gobiernos le ponen restricciones a eso. Con los TLC todo eso se quita. Lo que tratan es precisamente de que se minimice al máximo la intervención del Estado y que se deje en manos de empresas privadas, transnacionales, el ejercicio del poder, de lo social, de lo económico y de los servicios. Esta es la magia, digamos, que está expresada en esa famosa metáfora de la mano invisible de Adam Smith. Cada individuo persiguiendo su interés individual resulta siendo guiado como por una mano invisible a promover el bien general, incluso aunque no se lo haya propuesto. Ese era el mensaje central. Cada individuo no se lo va a proponer, pero va a estar contribuyendo al bienestar de todos en este sistema de la economía abierta y de mercado. La economía neoliberal que tiene como ejes centrales la apertura de fronteras, la desregulación laboral y la privatización de empresas públicas se convierte, ya digo, en el corazón de lo que va a ser la estrategia económica de Estados Unidos, principalmente hacia América Latina. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica se le abrió paso a las privatizaciones de algunas empresas energéticas, que abre la posibilidad de la privatización del agua, también en el capítulo del medio ambiente. Áreas de salud, energéticos, la educación, deberían estar en manos de privados que ni siquiera representan una idea nacional, sino una idea de gobierno mundial. Se pasa de lo que es el mercado mundial a la economía mundial. Todo el planeta Tierra forma ahora una sola economía, porque el capital deja de tener fronteras y puede colocarse en cualquier parte del mundo para explotar a trabajadores en cualquier parte del mundo y venderles sus productos en cualquier parte del mundo. Los tratados de libre comercio venían en un gran paquete, en donde había condicionamientos de el comercio de los bienes, el comercio de los servicios, las inversiones y, por supuesto, también las compras públicas. Es decir, hay muchas facilidades para que las empresas hagan negocio, ya sean vendiendo en otro país o llegando a ese país a invertir. Eso es más o menos lo que se consigue con los tratados, en términos generales, porque, por supuesto, no todo el mundo puede hacer negocio y exportar. Ahí es donde vienen quienes ganan y quienes pierden. Podrían pensarse, podría pensarse que los tratados de libre comercio son beneficiosos siempre para los pueblos, porque nos han dicho, sobre todo los economistas, nos han dicho que el comercio siempre mejora las condiciones de vida de la población. Pero lo que no se nos dice es que al momento de uno hacer una alianza con una potencia económica que tiene un sistema productivo absolutamente diferente al de uno, pues muchas veces puede ocurrir que nos avasallen. Si yo firmo un tratado de libre comercio contigo, que de libre no tiene nada, y de comercio pudiera tener, donde te estoy diciendo, tu Estado no puede participar en el fomento de ninguna industria, tienes que protegerme los derechos de autor, porque eso los tenemos registrados en los Estados Unidos y no puedes hacer ningún invento parecido, incluyendo en el caso de las medicinas. Simple y llanamente es un acuerdo entre dos, donde la economía más grande realmente se sirve de la economía pequeña. Los TLCs, por esa excusa jurídica, esa presentación formal democrática, son la excusa ideal para seguir cometiendo el espolio del sur por parte del norte, pero ya digo, dentro de una suerte de contrato entre iguales que encima quita a los países del sur la posibilidad de darse cuenta de que están siendo devorados. El sistema de mercado libre es la forma de ir. En las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, lo fundamental para Estados Unidos ha sido siempre cómo integrar a América Latina y convertirla, como ha sido a lo largo del tiempo, en una periferia económica. Las voces de la izquierda y de la izquierda se equañan al sistema libre de intercambio con la violencia, la explotación y la falla. El capitalismo ofrece a la gente la libertad de elegir dónde trabajan, lo que hacen, la oportunidad de comprar o vender productos, lo que quieren. América Latina y el Caribe concentra una enorme cantidad de recursos naturales estratégicos para el capitalismo. Estamos hablando de recursos que permitirán al capitalismo su reproducción y tiene una biodiversidad que no tiene otra región del planeta. De tal manera que esto la convierte en un territorio muy apetecido por la geopolítica imperial estadounidense. Para entender el origen de los tratados de libre comercio, combina remontarse hasta el año 1890. Estados Unidos e Inglaterra, las dos grandes potencias mundiales, trataban por todos los medios de lograr el control económico, político y territorial del planeta. En Washington, el presidente Cleveland convoca a los países de la región a lo que sería la primera reunión internacional en suelo estadounidense. Se trataba de la primera conferencia panamericana, el germen de lo que años más tarde sería la Organización de Estados Americanos y que daría origen a los tratados de libre comercio. Estados Unidos cedió el derecho de llevar 10 delegados a la conferencia y limitar a 3 el número de delegados del resto de países. James Blaine, el secretario del Norte, presidió la conferencia. Entre la delegación estadounidense se encontraban grandes empresarios como Charles Flint, que más tarde establecería la empresa transnacional que hoy se conoce como IBM. William Prescott, diplomático del Departamento de Estado que ya había participado en intervenciones en Chile, Bolivia, Perú e impulsaría la expropiación del Istmo a Colombia. Andrés Carnegie, considerada la segunda persona más adinerada del mundo, dueño de corporaciones de acero, ferrocarriles, petroleras y que vería en la creación de la OEA un negocio tan bueno que años más tarde financiaría la construcción de la sede en Washington. El idioma oficial de la conferencia fue el inglés. No hubo intérpretes y a duras penas los delegados del sur pudieron participar en las discusiones. Cuando se propuso que las intervenciones extranjeras quedasen eliminadas para siempre del derecho internacional americano, Estados Unidos votaría en contra. Fue el único voto en contra al acuerdo de no intervención. Las propuestas presentadas por los Estados Unidos revelaban su único propósito, controlar los mercados y recursos del sur antes que Inglaterra lo hiciera por ellos. De eso se trataba, de crear áreas periféricas que son mercados para colocación de sus productos, de sus excedentes industriales, de sus mercaderías, materia prima para transformarla y después devolvernosla hecho producto manufacturado. Y para olvidar el asunto de la no intervención, los simpáticos empresarios norteños llevaron a los delegados latinoamericanos a una gira de seis semanas con todos los gastos pagos por Estados Unidos a conocer sus fábricas de máquinas, sus grandes almacenes, plantas de fabricación de acero, muebles, textiles y talleres de ferrocarriles. James Blaine se planteó precisamente en aquel momento crear una unión aduanera. La conferencia y la forma en que era conducida por los delegados estadounidenses era observada muy de cerca por un ilustre latinoamericano desde Washington. El escritor y periodista cubano José Martí, quien tempranamente alertó sobre las verdaderas intenciones del norte. Lo que desde hace años vengo temiendo y anunciando se viene encima, que es la política conquistadora de los Estados Unidos que ya anuncian públicamente por boca de Blaine su deseo de tratar de mano alta a todos nuestros países como dependencias naturales de este. No se equivocaba el ilustre cubano. Aquella conferencia marcaba el camino de la explotación económica del sur disfrazándola de relaciones comerciales y de libre mercado. Integrar esos mercados a través del control arancelario a la política económica y comercial estadounidense. Y allí parte, digamos, toda esa estrategia. José Martí, a través de sus crónicas, denunciaría día a día la trampa que se tejía en la conferencia panamericana. Blaine está aquí por los manufactureros, porque les ha ofrecido buscarles por la política el modo de que vendan afuera sus productos imperfectos y caros como son, sin tener que rebajar las tarifas ni perder el mercado doméstico en el que mandan solos. El secretario de Estado y presidente de la conferencia, James Blaine, no escondía su filosofía de intervención y conquista. Con el control del canal interoceánico, con la anexión de Hawái y con la estación carbonífera en Santo Domingo, debemos ser amos absolutos del continente americano y de las aguas que lo rodean. Logrado esto, no hay plan de conquista territorial o comercial que no podamos ejecutar con éxito. Anexiones, intervención y conquista, tres principios de los padres del libre comercio. Estados Unidos siempre ha intentado beneficiarse de los países que les podían brindar un mayor bienestar a sus ciudadanos. cuando así lo entendieron, invadieron, pusieron gobiernos títeres. Esto lo sufrían países como México, el cual perdió la mitad de su territorio a manos de su vecino. Texas fue anexionado por Estados Unidos en 1845, lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada y Utah, así como parte de Wyoming y Colorado y el estado de Nuevo México, le fueron arrebatados por el Imperio del Norte en 1848. Estados Unidos intervino en Colombia para despojarle del Istmo de Panamá y lograr un tratado que le concedía el control a perpetuidad de la zona del canal desde 1903. Nicaragua vio controlado sus puertos en 1899. Haití sufrió la invasión del norte en 1891. Chile fue objetivo de tropas estadounidenses también en 1891. Guatemala es bloqueada militarmente en 1885. Argentina vio desembarcar marines en su capital en 1890. Brasil es rodeado por la fuerza naval estadounidense en 1894. Hawái simplemente dejó de ser un país independiente cuando Estados Unidos lo invadió y anexionó en 1893. Puerto Rico ha vivido la ocupación del norte desde 1898 hasta el presente. Cuba vivió la primera ocupación militar norteamericana en 1899 hasta 1902. Y mientras esto ocurría en el campo militar, se avanzaba en el terreno de las negociaciones, según ellos pacíficas, con esos mismos países para imponerles acuerdos comerciales movidos por una ambición que no parecía tener límite. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias y hambre en nombre de la libertad. en nombre de la libertad. Sin embargo, eso no fue suficiente para el imperio, había que extraer más renta y esa extracción se hacía ya haciendo posible que las transnacionales se adueñaran de todos los recursos, no solamente las materias primas fundamentales como petróleo, estaño, cobre, en los ejemplos que he citado, sino todos, los alimentos, las medicinas, los saberes, los conocimientos, la vida toda de nuestros países. Ya a comienzos del siglo XX, Inglaterra había sido desplazada como competidora por la hegemonía mundial. Y así como había ocurrido en el siglo XIX, los Estados Unidos mantendrían su carrera de guerra y su fachada diplomática en la misma dirección de dominación. Entre intervenciones militares, invasiones y derrocamientos de gobiernos democráticos, perfeccionaría los instrumentos de hegemonía económica a través de la Conferencia Panamericana y los acuerdos comerciales. Sustentan la tesis de que todo tiene que estar depositado en el mercado, de que el paradigma fundamental de la sociedad debe ser radicado en la propiedad privada, en el esfuerzo privado, este, la famosa consigno, este caballito de batalla de que la libertad, el fundamento esencial de las relaciones humanas es un fundamento que echa por tierra a todo el concepto de la justicia. Para los años 80, sobre todo para los años 80, el imperio, con Estados Unidos en la cabeza, decidió que la renta imperial debía incrementarse y diseñó el sistema económico neoliberal que permitió la extracción más expedita y todavía más expoliadora de la renta imperial. Generaron una matriz económica que potenciaba el ajuste neoliberal que lo que iba a permitir a que los países del sur compraran los productos del norte. Nos aplicaron a todo el continente las políticas neoliberales. Nosotros, los venezolanos, tuvimos una reacción, la primera en el mundo occidental contra las políticas neoliberales. que no se han terminado y no se han terminado la nueva estrategia de las grandes corporaciones transnacionales apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos para imponer la liberalización de todos los mercados del continente en favor de la exportación de mercancías y de la exportación de capitales procedentes originarios de los Estados Unidos. A finales de los años 80 ocurrirían importantes cambios en el mundo. El bloque de países que conformaban la Unión Soviética se venía abajo y la expansión del neoliberalismo se trazaría nuevos horizontes. En 1989 se cayó el muro de Berlín y en 1991 se resquebrajó lo que se llama el socialismo real y fundamentalmente la Unión Soviética. A partir de allí hubo un nuevo contexto geopolítico en la humanidad. No había una balanza de proyecto capitalista versus proyecto socialista. Todo parecía indicar que el capitalismo era como especie de un sistema eterno. Ellos, por supuesto, pregonaban esto a los cuatro vientos. Ya el comunismo no era una amenaza. Ya el socialismo no era una amenaza. En ese contexto nace, sin duda alguna, la proyección de Estados Unidos de controlar las economías para hacer posible más dependientes esas economías pequeñas. El mercado de los países que al haberse derrumbado el bloque socialista quedaban como especie de países a la deriva, de un mercado a la deriva y que Estados Unidos presuponía que ellos iban a tener la delantera para poder dominarlo y conquistarlo. Pero no fue así. Fue la Unión Europea quien hasta ahora ha sacado más ventaja de eso. Allí empieza entonces el gran fortalecimiento del imperialismo europeo. Una década después de concluida la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias europeas establecían alianzas para conformar un bloque económico y político que además adoptaría su propia moneda desplazando al dólar. Paralelamente, las economías china, rusa e india harían sentir su peso en la lucha por la hegemonía mundial. Empezaban a surgir nuevos centros hegemónicos en el capitalismo mundial. Eso llevó a Estados Unidos a replantearse sus políticas y sus políticas hacia América Latina. Los tratados de libre comercio eran precisamente el plato fuerte del norte para dominar los mercados y recursos del sur. Su primer tratado de libre comercio que podríamos decir reconocido y el cual está todavía en ejecución fue el tratado que firmó en el año 1994 junto con Canadá y México. Los negociadores estaban a puerta cerrada. La firma se hace en 92 y entra en vigor el primero de enero de 94. Te ofrecen un mercado libre norteamericano. Vamos a abrir las fronteras. Las mercancías mexicanas se van a poder colocar en el mayor mercado del mundo que es el norteamericano. Bueno, los funcionarios del gobierno mexicano estaban fascinados. El pueblo no. O sea, hubo mucho rechazo en el pueblo pero era el primer tratado de este tipo que se hacía en el mundo. Entonces, no había experiencia de los pueblos. No sabíamos qué tan lesivo iba a ser. O sea, se percibía que era un tratado que iba a dañar evidentemente al más débil. ¿Por qué Canadá quiere sign este acuerdo? ¿Por qué quiere México quiere sign agreements que prevent de lidar con polución, que prevent de siguiendo policies que se ve en los intereses de la gente. Bueno, una razón es que quieren acceso al mercado de la U.S. para poder ser able de negociado con el Estados porque es un gran mercado y especialmente para países que están cerca de Estados que es el más importante mercado para vender. Entonces en este caso lo que los Estados Unidos puede decir es si quieres acceso a nuestro mercado tienes que hacer lo que nos nos decimos. impedía la entrada de inversión extranjera en ciertos sectores que se consideraban estratégicos para el país como el petróleo. En ese tratado de libre comercio se asegura Estados Unidos de que México le colabore con aproximadamente 1.300.000 barriles diarios de petróleo lo cual es vital para la economía de los Estados Unidos porque ese es un país que se consume el más del 22-23% de los recursos energéticos de la tierra. Compatriotas en 1992 tenemos juntos una gran tarea que realizar. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del tratado de libre comercio los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse vendrán a invertir. Vale la pena compatriotas es para el bien de nuestra gran nación. El presidente mexicano era un entusiasta del tratado Salinas de Gortari pero era todo un teatro un teatro que en el momento en que entra en vigor el tratado de libre comercio se rompe por el levantamiento zapatista. Es el mismo día en que entrábamos al primer mundo hay un levantamiento de pobres miserables y entonces pobres miserables que dicen no es cierto que estamos entrando al primer mundo o sea lo que le sucede a este país es que tenemos hambre. El levantamiento de los pueblos del sur de México el primero de enero de 1994 iniciaría el camino de lucha de un continente que a partir del tratado de libre comercio de América del Norte rechazaría las nuevas formas de injerencia. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción techo tierra trabajo pan salud educación independencia democracia libertad estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años estas son hoy nuestras exigencias cuando se convoca aquella mal llamada como podemos asegurar que es mal llamado cumbre de las Américas ¿verdad? en Miami Estados Unidos llevó allí la tesis de transformar a todo el hemisferio en una gran zona de libre comercio de hecho se hablaba del ALCA como el área de libre comercio de las Américas es decir la idea era unir en términos comerciales en primera instancia toda América desde Estados Unidos desde Canadá hasta Argentina en la Patagonia todo iba a ser una sola área económica la pretensión del ALCA como una estrategia para imponer de una vez y para siempre a todos los países del hemisferio a todos los países del continente un acuerdo de carácter supranacional que abriera que abriera las puertas de todos y cada uno de los países del continente a ese alud de mercancías y de capitales procedentes de los Estados Unidos esa apertura de fronteras permitía que las empresas subvencionadas de los Estados Unidos hicieran de los mercados latinoamericanos un mercado cautivo para los Estados Unidos y allí empieza una disputa importantísima entre los Estados Unidos tratando de imponer esa idea del libre mercado de los TLC y la resistencia de los países de América Latina o buena parte de los países de América Latina se empezaron a levantar las voces en tanto las grandes asimetrías de nuestras economías con relación a las economías del norte ahí estaba el gran problema para que nuestros países aceptasen los TLC los seis países centroamericanos iniciaron un proceso de negociación de tratado libre de comercio con Estados Unidos bueno ese ciclo se cerró en el año 2004 los últimos que ingresaron a ese ciclo fue República Dominicana y Costa Rica en el 2004 Nicaragua suscribe junto a la región el tratado de libre comercio con Estados Unidos conocido como CAFTA el tratado comercial entre Centroamérica y Estados Unidos cuando hablamos de la relación de negociación una de las cosas más importantes que reconocer es la asimetría que esto es un caso de un mercado muy grande muy poderoso y poderoso lidiar con pequeños países lidiar con países que son fuentes y significa que pueden hacer cosas en estos acordes que no podrían hacer con un país de la misma tamaño y poder Estados Unidos no busca hace tiempo después que fracasó el ALCA que fracasó fundamentalmente la reunión de Mar del Plata la táctica de Estados Unidos es otra que es los acuerdos bilaterales las consecuencias del neoliberalismo y el libre mercado aumentaría la pobreza la exclusión y la dependencia de todos los países de América Latina que habían suscrito los tratados de libre comercio donde ha sido más dramático el impacto del TLC ha sido en México porque es el TLC que tiene más tiempo arrancó en el año 1994 fue el primer país donde esas medidas fueron aplicadas de manera irrestricta y es el país que ha estado sometido durante decenas y decenas de años a las políticas neoliberales durante mucho tiempo después de la revolución había un acuerdo social que hacía que el estado estuviera proporcionando créditos precios de garantía a los campesinos y eso permitió florecer al campo en el momento en que empiezan a abandonarse estas políticas que se individualiza la propiedad de la tierra se viene abajo la producción campesina empieza a haber acaparamiento de tierras por grandes latifundistas con empresas agrícolas en forma el agrobusiness famoso entra con el tratado libre comercio y bueno hoy tenemos una alimentación mucho más insana que la que teníamos hace 10-15 años que México tenía todas estas grandes promesas sobre cómo maravilloso lo harían bajo el NAFTA que en realidad la desempleo ha aumentado en muchas áreas en agricultura hubo un completo romper de las relaciones en agricultura y en todas industrias produciendo para los mercados los mercados han sido completamente eliminados ha inundado también a México de productos agropecuarios sobre todo al extremo de que México que importaba el 5% del maíz que comía hoy está trayendo a Estados Unidos el 40% como se ha incrementado el precio del maíz en México y sabiendo nosotros lo que significa el maíz en la cultura gastronómica de la alimentación para el mexicano en consecuencia los alimentos basados en el maíz han ido desapareciendo de la dieta básica de los mexicanos no porque no quieran sino porque no hay en vez de consumir maíz que siempre se consumió en México hoy estamos consumiendo cada vez más un trigo procesado muy empobrecido o el maíz se ha transformado en unas harinas mezcladas con otras cosas es decir hemos perdido realmente calidad de vida de manera muy acelerada en los últimos años México está trayendo la mitad de la carne está trayendo el 90% del trigo es decir le están desmantelando su agricultura el ato ganadero pasó de 40 millones de cabezas a un poquito más de 20 se ha reducido casi a la mitad México era un país que se satisfacía que se autoabastecía con el arroz y el algodón en vista de que empezaron a entrar estos productos estadounidenses a México México ahora no se autoabastece con algodón y arroz y ha ocurrido que millones de campesinos que estaban involucrados con esa actividad económica hoy están sin empleo el caso de México es patético los maiceros norteamericanos reciben subsidios por parte del gobierno norteamericano subsidios sustanciales de manera que un maicero mexicano no puede competir en términos de precios con un maicero estadounidense habrá un marco legal más seguro que va a atraer inversionistas estadounidenses entonces ellos hacen pasar este apoyo estos subsidios al campo en Estados Unidos pues como un apoyo legal y cuando hay cualquier tipo de subsidio en el caso de México hablan de dumping entonces ellos hacen una serie de legatos cada vez en cada uno de los casos tienen otra figuras que usan pero siempre las de ellos son legales y las de México no México hoy tiene más deuda externa que cuando se firmó el tratado de libre comercio claro tiene más deuda externa porque su economía entró en recepción porque su aparato productivo ya empezó a tener problemas a sectores que producían para la economía mexicana y obviamente eso implica que México tiene que tener mayor dependencia del crédito privado internacional consecuencias similares a las sufridas por México las han vivido también aquellos países que firmaron el tratado de libre comercio de Centroamérica y parte del Caribe conocido como CAFTA ahora que ha pasado en Centroamérica Centroamérica ha logrado alcanzar los niveles de empleo que se decían que se iban a conseguir es falso en el caso de Centroamérica ha aumentado el desempleo en El Salvador que es el país o uno de los países que tiene más dependencia de las importaciones agrícolas y ha aumentado el desempleo también en Guatemala Honduras también ha crecido el desempleo y Costa Rica no hay datos todavía porque el TLC apenas acaba de arrancar ha sido terrible si las condiciones de pobreza antes de la firma del TLC eran difíciles ahora son más grandes los arroceros ahora ya no pueden sembrar arroz porque los quebraron al entrar arroz en gran cantidad y cuando se pierde la producción se pierde también la soberanía alimentaria Estados Unidos en los primeros tres años del tratado aumentó sus exportaciones agroindustriales a Centroamérica en alrededor de dos mil millones de dólares y Centroamérica apenas ha vendido como 500 millones más se ha ampliado la brecha comercial eso significa salida de dólares de Centroamérica para Estados Unidos y entrada de dólares de Estados Unidos que los saca de Centroamérica con sus ventas los productores de maíz los productores de verduras los productores los artesanos ahora no pueden competir y han quebrado es decir han quebrado porque quien va a mandar a confeccionar un zapato si al abrir la frontera entran zapatos usados zapatos de marca a menores presos y que quiebran la producción y además Centroamérica está vendiendo lo mismo que ha vendido siempre ha aumentado un poco pero vende lo mismo café en el caso de El Salvador de Honduras de Nicaragua de Guatemala banano en el caso de Costa Rica de Guatemala y de Honduras carne en el caso de Nicaragua no han diversificado sus ventas la generación de energía debe ser de manera que beneficie a la población y no a las transnacionales porque ahora están acaparando los ríos generan energía hidroeléctrica y la venden o si no están haciendo un enorme negocio con la energía térmica quienes los mismos que han estado privatizando las instituciones del Estado como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y están vendiendo la energía ahora al mismo Estado a precios tremendos es decir están haciendo gran negocio El Tratado Bilateral de Libre Comercio firmado entre Chile y los Estados Unidos en el año 2004 ha sido puesto como ejemplo de desarrollo por los defensores del neoliberalismo sin embargo la realidad no refleja ningún éxito económico para el pueblo chileno bueno las políticas de Chile con relación al Tratado de Libre Comercio son un monumento desde mi punto de vista a la imbecilidad o al antipatriotismo el tratado el tratado el tratado le dio la posibilidad a Estados Unidos a aumentar sus importaciones a Chile con ventajas y lo que ha ocurrido entonces que nuestra balanza comercial entre Chile y Estados Unidos es decir lo que nosotros le vendemos a ellos y lo que ellos nos venden a nosotros se ha desequilibrado en el sentido de que ahora nuestras importaciones desde Estados Unidos ocupan más recursos que lo que nosotros podemos venderles a ellos fue un tratado absolutamente asimétrico entre una gran potencia con un país muy chico y en que se le impuso las condiciones se actuó en función de los intereses de la gran potencia y determinados mecanismos de protección que tiene Estados Unidos no se pusieron en discusión se aceptaron como el mecanismo de dumping que mantiene la economía norteamericana como los subsidios que tiene determinados sectores eso no se puso en discusión Estados Unidos no aceptó que se discutiera entonces un tratado de libre comercio hay que poner libre comercio entre comillas porque Chile se abre y Estados Unidos mantiene su mecanismo de protección solo el 1% de las empresas que son las grandes empresas las mega empresas hacen el 96 97% de las exportaciones es una economía de mercado pero de mercado monopólico de mercado desigual ¿qué es lo que ganamos con los tratados de libre comercio? ganan con los tratados de libre comercio las empresas internacionales que vienen aquí a producir vino a producir cobre a producir salmones a producir madera a destruir el entorno y el medio ambiente de este país ellos ganan desde luego porque pueden llevar sus productos para todos los sitios sin que nadie les diga nada pero el pueblo de Chile ¿qué es lo que gana? nada durante años y sin descanso los mejores gerentes economistas tecnócratas y expertos del neoliberalismo pusieron todo su empeño por conducir al mundo por la gloriosa senda según ellos de los tratados de libre comercio teniendo como dios al mercado y como biblia la libertad de empresa pero sus cálculos sobre un capitalismo floreciente y prometedor en su propia tierra resultaron errados el hasta entonces omnipotente capitalismo se derrumbaba en todo el mundo ante las narices de sus más firmes defensores ¿quién iba a pensar que en el siglo XXI en sus inicios se iba a derrumbar como castillos de naipes esa ideología que se presentó como ciencia como el fin de la historia el neoliberalismo el consenso de Washington el capitalismo salvaje pero aquello ocurrió y sigue el capitalismo está atravesando sus peores crisis porque es una crisis global es una crisis internacional la crisis capitalista hoy no es una crisis financiera cualquiera es una crisis integral es una crisis sistémica es la crisis de todo el sistema capitalista mundial esa crisis arrancó con el problema del pago de las viviendas en Estados Unidos y tiene un antecedente que es la llegada de George Bush hijo al gobierno en el año 2000 no se limitó única y exclusivamente al sistema financiero se extendió hacia sectores industriales veamos como grandes catedrales del capitalismo los grandes íconos de la economía capitalista mundial se están tambaleando y se están desmoronando veamos que pasa con la Chrysler que pasa con la Ford que pasa con las instituciones financieras que se desplomaron lo que pasa con Volkswagen con Porsche son símbolos de lo que era la otrora sólida economía capitalista mundial como hoy en día se resquebraja y se desploma esas compañías han lanzado montones de gente a la calle han hecho elevar el desempleo a unos niveles importantes dentro de los Estados Unidos y la solución que da Estados Unidos es reunirse con las 20 economías más importantes del mundo y decir que va a reflotar el Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y como lo va a reflotar inyectándole cantidades de dinero como también lo han hecho para la compra de los bancos pero ese dinero es inorgánico eso en otras palabras eso es papel moneda que le están metiendo a esos bancos y que más tarde o más temprano va a generar un clima de inflación como el que se vivió hace 20 años en varios países del cono sur se beneficiarán de más opciones y mejores precios cuanto más puede elegir el consumidor mejor será su situación al abrir mercados a Estados Unidos va a aumentar oportunidades para los peruanos habrá más inversiones la crisis actual ha afectado como tiene que ser más a los países que estaban atados al carro del imperialismo norteamericano a los países que firmaron el TLC y en las etapas de boom económico todo funciona a todo vapor el empleo digamos aumenta los salarios también suben y digamos el crédito fluye de una manera grotesca es decir todo funciona a crédito ahora ¿qué es lo que está pasando hoy? lo que está pasando hoy es que se cierra el crédito bajan los salarios y aumenta el desempleo entonces hoy día lo que estamos siendo es la economía más afectada de América Latina por la crisis en curso está agotada una economía donde la riqueza se concentra en un número reducidísimo de la población hoy hay millones de personas que a duras penas sobreviven con apenas un dólar de ingreso diario no les alcanza ni para comer entonces allí están justamente los fenómenos que están erosionando y que están descalabrando la economía capitalista mundial que se basa en Estados Unidos en Europa en Japón mientras el capitalismo global demostraba su gran fracaso el imperio del norte haría un último intento por establecer el alca en la región en el 2005 en la reunión del presidente el gobierno de Estados Unidos intentó que en la declaración en la reunión se hizo en Argentina en Mar del Plata saliera un parrafito donde se planteara reiniciar la negociación del alca poco le duraría al imperio la ilusión de concretar sus planes las palabras del entonces presidente argentino resumirían el rechazo del sur al proyecto imperialista del alca igual tratamiento entre países poderosos y débiles igual tratamiento entre economías altamente desarrolladas y economías emergentes no solo es una mentira sino que además resulta una trampa mortal trampa que primero atrapa y afecta a los débiles pero que luego de un modo u otro también termina llegando a los poderosos nuestros pobres nuestros excluidos nuestros países nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja que quieren nuestros pueblos no un área de libre comercio no quieren un área libre de pobreza nuestros pueblos quieren un área libre de desempleo nuestros pueblos quieren un área libre de exclusión social libre de analfabetismo libre de mortalidad infantil es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir obviamente un mundo distinto la delegación de Estados Unidos saldría derrotada de la cumbre de Mar del Plata lo que planteaba el sur no solo era un contundente rechazo al neoliberalismo el sur también tenía sus propias propuestas de integración y en ellas no cabía el alca el gobierno de Venezuela lanzó una iniciativa como una alternativa que es el ALBA que inició en diciembre del 2004 con un proyecto entre Cuba y Venezuela un proyecto muy grande que incluye muchos componentes sociales de salud de educación y luego se fueron incorporando otros países a esa iniciativa del ALBA como Bolivia Dominica Nicaragua ya con el gobierno sandinista y Honduras el fortalecimiento del ALBA como una alianza política económica y social en defensa de la independencia la soberanía la autodeterminación y la identidad de los países que la integran y de los intereses y aspiraciones de los pueblos del sur frente a los intentos de dominación política y económica las propuestas del ALBA no están centradas en rebajar aranceles para que fluya la inversión extranjera las propuestas del ALBA están centradas en justamente resolver en primer lugar los problemas de empleo que la gente tenga trabajo digno decente fortaleciendo y dinamizando los mercados internos armonizando los novedosos esquemas de integración regional recientemente surgidos en América Latina y el Caribe incorporando nuevos actores a los sistemas económicos consagrando la soberanía alimentaria perseverando en nuestros proyectos energéticos anulando el neoliberalismo no se trata de que los empresarios de un país aplasten a los de otro sino de que se complementen las economías y además incluye el componente social que nunca está en los tratados de libre comercio se está convirtiendo en una alianza de pueblos para construir la unión que permitirá la liberación definitiva de nuestra América constituyámonos en un entorno que tiene una lengua común una historia común una cultura común intereses comunes para hacerle frente al resto del planeta en condiciones que se asemejen a algo que se pueda llamar la igualdad y no sencillamente de vasallo a señor siento que yo se llegó la hora para combatir a ese sistema a ese modelo económico que está haciendo tanto daño a la vida y a la humanidad Alba es una gran esperanza para los pueblos de Latinoamérica pero también con mucho aprecio reconocimiento en todo el mundo mientras el sur consolidaba su integración en los Estados Unidos se elige por primera vez un presidente afroamericano cuyo discurso de campaña se basaba en la palabra cambio no es la pregunta si el mercado es una fuerza para el bien o el mal su poder generar la fama y expandir la libertad es no pero esta crisis nos ha recordado que sin un mirado el mercado puede girar sin control más allá de esa diferencia y de ese discurso la política del norte hacia América Latina no ha cambiado el mandato del nuevo presidente Barack Obama se inicia con frontales ataques a la integración del sur al derrocar en Honduras a una de las democracias de la alianza bolivariana mediante un golpe de estado y al intentar instalar siete bases militares estadounidenses en Colombia el ALBA como proyecto de integración del sur es un horizonte que el imperio no está dispuesto a permitir por supuesto habrán siempre algunos enemigos siempre habrán alguna gente que no quiera la igualdad estamos convencidos de eso pero lo más importante es estar con el pueblo escuchar al pueblo aprender del pueblo para seguir sirviendo a los pueblos de Latinoamérica el largo y doloroso camino recorrido en la historia común de dos siglos nos enseña que sólo tenemos una alternativa unirnos luchar vencer es que estamos demostrando a pesar de que ellos lo niegan y tratan de taparlo todo lo que podemos hacer uniéndonos y rompiendo el modelo capitalista porque esto es socialismo humanismo estamos aquí construyendo esa América nuestra esa patria grande con la que soñó el libertador con la que soñó Martí con la que soñó Eloy Alfaro Música Música Gracias.